Bueno, les comento que hemos conversado en la jornada de hoy, con el diputado provincial del PRO, el doctor Enrique Ramírez, que nos explicó cómo estaban estudiando una serie de medidas que fueron anunciadas por el gobierno de la provincia, por el señor gobernador, el doctor Sildo Infrán, cuando hablaba y anticipaba que Formosa entraba nuevamente en fase 1. Esto lo hizo más que recientemente el ministro de Economía, el doctor Oscar Ibáñez, cuando hizo la lectura justamente en el Consejo de Atención e Intervención a COVID-19 de esto que estamos atravesando hoy, casi le diríamos con un día de diferencia porque se cerró la semana y la primera ya pasó, son 14 días de esto, ¿no? Pero había medidas en lo económico, en lo financiero y en lo social que se establecían. Esas medidas pasan hoy por la legislatura provincial, pretenden darle fuerza de ley. Vamos a ver qué nos dijo en ese contexto el legislador sobre esta realidad que tienen que empezar a estudiar y votar que sí o que no. Bueno, nosotros hemos... Primero vamos a acompañar seguramente la medida, también aclarando que hace alrededor de un año y dos meses nosotros hemos presentado exactamente el mismo proyecto de asistencia a los comerciantes, a las minipymes, a todos aquellos trabajadores del sector privado. Si esta medida se hubiese tomado cuando nosotros la pedíamos, se hubiesen salvado cientos de puestos de trabajo de los formoseños. Y además de eso, no solamente se hubieran salvado los puestos de trabajo, sino que también un montón de pymes que hoy cerraron, un montón de comercios que hoy cerraron, no estarían cerrados. Nosotros celebramos que hoy se tome esta. Lamentamos que no se haya tomado con anterioridad. Nosotros hemos presentado varios proyectos de ley en este sentido. Ojalá que esto sirva para paliar esta situación que está atravesando todo el sector privado muy complicado. Y no hablo solamente de pymes o de empresas, sino también de aquellos de los bares, de los gastronómicos, de los gimnasios, de un montón de gente que no puede trabajar. La verdad que nosotros estamos respaldándolos constantemente y haciendo todas las acciones que tengamos que hacer para que esta gente no tenga que cerrar su puerta y para que el formoseño no pierda su trabajo. ¿El alcance, señores, es el adecuado? ¿O nos hubiera gustado que fuera un poco más amplio? Bueno, nosotros ahora estamos estudiando la ley, estamos viendo la posibilidad de que, vamos a proponerlo seguramente, de que sea un alcance superior al que pretende la ley. ¿Pero por qué? Porque entendemos que no llega a todos los formoseños, a todos los sectores en donde debería llegar. Hay un montón de sectores que no los alcanzan, porque solamente los beneficiarios van a ser aquellas personas que tengan relación de dependencia en forma directa con una empresa o con una pyme. Quedan afuera, o exceptuados de esto, todos aquellos changarines, todas aquellas personas que viven del día a día, que salen a cortar el pasto, que salen, y que hoy tampoco están pudiendo trabajar porque no les dejan movilizarse. Entonces, nosotros creemos que esas personas, conjuntamente con otras, deberían estar dentro de este paquete de medidas a fin de garantizar la posibilidad de que también tengan el acceso a comida, alimento y demás para su familia. Bueno, decíamos que de esta manera vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy, Dios mediante en este nuestro espacio, en nuestro programa de las noches, de los martes, miércoles y jueves a las 22, nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante, decimos siempre no, la semana que viene. En el noticiero, bueno, de lunes a viernes, ya sabemos de 7 a 9, mañana es la cita, así que los vamos a esperar como siempre. Muchas gracias por la compañía, la preferencia y nos vemos en breve. ¡Gracias! 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 Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Es uno solo el amor